La agencia oficial rusa Riyanovosti informó que el gobierno de Vladimir Putin enviará a Nicaragua 50 tanques de combate modelo T-72B1 como parte del contrato de cooperación técnico-militar bilateral entre ambos países. Según la fuente, el precio de la operación es de 80 millones de dólares y para analizar este millonario gasto en armamento nos acompañan hoy en el programa Elvira Cuadra, directora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas y el diputado Javier Vallejo, presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea. Muchas gracias Elvira, muchas gracias diputado por estar con nosotros. Elvira, una pregunta básica. El ejército ha dicho que la compra de los tanques rusos depende o forma parte de un proyecto de modernización. ¿Es necesaria la compra de estos tanques? Bueno, el equipamiento de un ejército y de una fuerza policial debe estar en correspondencia con las amenazas a la seguridad y a la defensa que un determinado país enfrenta. En este caso la pregunta es ¿a qué tipo de amenaza responde ese tipo de equipamiento que se está adquiriendo con estos tanques? En el escenario actual centroamericano, que es el mismo para Centroamérica, las tres amenazas o retos fundamentales desde el análisis del IEP son tres. Delincuencia y criminalidad común, que es lo que tiene que ver con robos, homicidios, hechos y delitos comunes, las amenazas que están vinculadas con el crimen organizado y ahí el narcotráfico es una de las principales, tal como se ha señalado desde hace algún tiempo. Y luego los retos que tienen que ver con la violencia política que se ha incrementado en todos los países de la región prácticamente durante los últimos años. Para combatir la delincuencia y la criminalidad los tanques no son, digamos, el mejor equipo que se requiere. Para el tema del combate al crimen organizado y particularmente el narcotráfico se requieren equipos especializados, pero al menos desde nuestro punto de vista tanques tampoco es realmente un equipamiento adecuado. En ese caso, sí, hacen falta más lanchas, más capacitación y otro tipo de recursos y de equipos que el ejército y la policía todavía no disponen. Diputado, ustedes conocen en la Asamblea Nacional si este gasto está dentro del presupuesto del ejército. Estamos hablando de 80 millones de dólares de fondos públicos al final de cuentas o si esto fue un crédito y por lo tanto si es un crédito que se debería hacer. Mina, esta el vida que no me va a dejar mentir. En el presupuesto del 2016 no hay ninguna partida presupuestaria relacionada, ni un en el detalle de la partida que corresponde al ejército. Es obvio de que cualquier trámite que sea o cual sea la vía, sea préstamo, sea donación o sea del presupuesto de la República, de los ingresos del Estado, debe estar reflejado en el presupuesto general de la República. De lo contrario, es un delito. Es una operación que no debiese estarse dando a pesar de que la información que ustedes mismos han compartido es que ya parte de estos tanques ya están embarcados y vienen hacia Nicaragua. Pero yo creo que lo más importante aquí es que el pueblo de Nicaragua pueda preguntarle al presidente de la República por qué y para qué. Elvira lo decía, con qué necesidad hacer un gasto de esta magnitud. Si bien es cierto el presupuesto del ejército nicaragüense es el menor a nivel centroamericano, pero no podemos quejarnos de cómo está el armamento o cómo está equipado nuestro ejército. Este gasto lo único que te hace pensar es que no hay una sensibilidad social del cual habla tanto el Frente Sandinista. La necesidad misma del pueblo en salud, educación y en algunos otros temas que son sumamente sensibles. El IEB, ustedes han hecho o fiscalizan el uso del presupuesto público, del dinero público y llevan las estadísticas del gasto y también de lo que se le asigna a cada institución. En el caso del ejército, el monto del presupuesto aumentado, según los datos que ustedes manejan desde el 2011 hasta la fecha, pasó de 49.9 millones de dólares a 71.6 millones de dólares. Es un gasto que ni siquiera se acerca a lo de los tanques. Sí, en efecto. Es decir, en términos de la evolución del gasto presupuestario en defensa, en primer lugar habría que decir que es difícil de seguirle la pista porque usualmente se maneja como información reservada y no está accesible en todos los rubros en los que se desagrega. Pero tal vez el más importante, el renglón más importante que aparece como defensa nacional y que es específicamente lo que corresponde al ejército, a los gastos del ejército, ha habido un incremento significativo durante los últimos años. Ha crecido prácticamente en un 100% con algunas variaciones de un año a otro. Pero ve que interesante porque, por ejemplo, en los últimos dos o tres años, una parte importante de ese incremento corresponde con la construcción del nuevo hospital militar, que infló el presupuesto por la inversión que implica esa construcción. Bueno, se supone que una vez finalizada la construcción debería de bajar un poco, pero entonces la gran pregunta es, entonces, ¿dónde y cómo se va a reflejar esa operación comercial que es como la definieron los rusos cuando la anunciaron? Ni desde Rusia ni desde el gobierno de Nicaragua hay información sobre esta adquisición de tanques de guerra, más de lo que dijo el coronel Guevara, el vocero del ejército, que es para modernización. ¿Qué mensaje de diputados se le está mandando a la población cuando es de un gobierno? El gobierno de Nicaragua hace una adquisición de tanques de guerra. No le importan los problemas de los nicaragüenses, no le importa la salud de los nicaragüenses, la falta de aulas, de pupitres, el hambre, el desempleo, la gente que tiene que salir del país porque no encuentra condiciones para vivir como se merece en este país. O sea, traer 80 equipos que probablemente nunca se van a disparar más que en un desfile con salva, que van a ser totalmente inútil, que, repito, no tienen ninguna razón de ser, no hay una amenaza. Si fuera para combatir al narcotráfico es aceptable que hayan vehículos de persecución, si vos querés, para cuando hacen los operativos, pero hablar de 80 tanques, de esa capacidad, de las lanchas con cohetes, es totalmente ofensivo para los nicaragüenses que hoy cada día hay más en los semáforos pidiendo, que hay más empleo informal, que hay tanta necesidad en este país a los mismos que están sufriendo los cambios climáticos, con esta sequía, los campesinos que no tienen semilla, que no tienen cómo regar, y vos venís y te burlas de ellos diciendo voy a gastar 80 millones, es más, que nadie sabe de dónde los va a sacar para comprarme estos juguetitos. Pareciera que estuviera haciendo competencia con el de Corea, que vive el chavalito este haciendo jueguitos de... Pareciera, suena grotesco, pero es una burla para el pueblo de Nicaragua. Elvira, Nicaragua tiene excelentes relaciones con Estados Unidos y principalmente en el tema de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Ha habido mucha cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos directa al ejército, sobre todo en el tema técnico. ¿Qué mensaje manda esto, esta relación, este acercamiento a Rusia? Bueno, la verdad es que esto que está ocurriendo forma parte de un juego global de mucha mayor envergadura y que tiene que ver con el acelerado acercamiento de algunos países de Eurasia, estoy hablando particularmente de Rusia, China, Taiwán e incluso Corea, con América Latina y particularmente con Centroamérica. Ellos durante los últimos 15 años han entrado con mucha fuerza en toda América Latina. Rusia particularmente tiene una política de relaciones comerciales y de relaciones militares muy fuerte. Estamos hablando de que solo en contratos Rusia tiene comprometidos con América Latina más de 10 mil millones de dólares. Eso es una cantidad fuertísima. Uno de sus principales socios es Brasil y la venta de armas junto con el tema de las energías, petróleo, gas, energía nuclear, son algunos de sus puntos claves. Entonces, efectivamente, a Centroamérica también el acercamiento viene por ahí. Es parte de un reposicionamiento de poderes globales. Y en efecto, hay una competencia entre Rusia y Estados Unidos. Y hay una estrategia clara de Rusia que se conoce como la estrategia de recuperación global y que incluye establecimientos de bases militares y de patrullaje en algunas zonas del globo. Diputado, desde la comisión de la que usted forma parte, desde la Asamblea Nacional, ¿se puede exigir que llegue un representante del ejército, el jefe del ejército, a dar explicaciones sobre este gasto militar? Mira, de poder se puede. Sin embargo, la misma ley orgánica reformada por la mayoría sandinista nos deja en una situación de ventaja, puesto que para cualquier solicitud vía Primera Secretaría tiene que ser una resolución de mayoría de la comisión. Eso no impida que nosotros, como miembros de la comisión, desde la bancada Pli y como presidente de la comisión, esta mañana le mandé una carta al diputado Guálmara Gutiérrez para que nos explicara de dónde está ese fondo, cuál es la partida que se está utilizando. Ya sabemos que no existe, pero quisiera escuchar su respuesta. Y de la misma manera se le va a emitir una correspondencia al jefe del ejército para que nos diga qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista del ejército. No es beligerante, pero tendrá que dar alguna respuesta. Y lo cierto es que vamos a exigir en la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, que este sea un tema abordado. No podemos estar totalmente borrados en un caso en el cual el Ejecutivo está obligado por la Constitución a pasar cualquier donación, préstamo, gasto y más de esta índole a través del presupuesto general de la República, ya sea a través de una reforma o en el próximo año. Así que definitivamente no nos estamos quedando de brazos cruzados porque ya estamos escuchando a la población cómo se siente burlada, cómo se siente desprotegida, cómo piensa la gente que habiendo tanto problema en este país, tanta pobreza, podemos gastar de esta manera y olvidarnos del pueblo que tanto dicen ellos que son solidarios con el pueblo de Nicaragua. La adquisición o la información de la adquisición de estos tanques ya ha tenido repercusiones, pues al menos ha sido, ha generado alerta a nivel centroamericano. El presidente de Costa Rica, el presidente Solís dijo en un cable de la agencia EFE, cualquier recurso que se gaste en armas es una mala noticia cuando podrían estar invirtiendo en su población. El IEP ha trabajado durante muchos años el gasto sobre el presupuesto general de la República, ha informado a la población sobre cómo debería de hacerse ese gasto. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes y el análisis que hacen en qué se debería invertir ese dinero? Bueno, siempre en términos de presupuestos, los rubros que están demandando mayor incremento, incremento por las condiciones del país y por lo que eso implica en términos del desarrollo para el futuro son evidentemente educación y salud. Y por ejemplo, lo que habría que decir es que durante los últimos años la inversión pública en salud y en educación es más o menos equivalente a lo que van a costar la compra total de esos tanques. anda como por cerca de los 90 millones la inversión anual en educación y en salud. Esa inversión anual es lo que tiene que ver con construcción de escuelas y mantenimiento de infraestructura de salud y de educación, por ejemplo. Entonces, ¿qué habría que reforzar? Habría que reforzar eso, habría que reforzar también rubros como la creación de empleo, sobre todo para generaciones jóvenes, gente que está, digamos, en su mejor edad productiva y que le puede aportar al país con su esfuerzo económico. Hablaba Elvira un poco de los intereses que tiene Rusia en América Latina y con este acercamiento que ha hecho a la región. Hace una semana vimos que el embajador de Nicaragua en Uruguay dijo, o prácticamente le ofreció a Rusia 5 millones de hectáreas de tierra del país. Es decir, estamos hablando de un interés bastante cercano y político del gobierno del presidente Ortega hacia Moscú. Mira, si vos sos un país en donde la mayoría de los problemas los has logrado resolver, cuando tenés un crecimiento aceptable a todo nivel, vos podés empezar a jugar política internacional. Pero cuando tus principales problemas están dentro de la casa, cuando el pueblo mismo te está pidiendo, exigiendo que mejores las condiciones de vida, ponerte a jugar estratégicamente con los intereses de las grandes naciones y las grandes potencias, creo que es una actitud totalmente irresponsable. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Pero qué más podemos esperar de Daniel Ortega si lo hemos visto durante estos nueve años haciendo lo que le viene la regalada gana y no pensando en el pueblo de Nicaragua. En el tema de seguridad, Elvira, el reto que sigue siendo para Centroamérica, bueno, la violencia ligada al crimen organizado y el narcotráfico, ¿cuáles son las deficiencias que ustedes han encontrado en las que el gobierno y el sistema de seguridad nacional deberían enfocarse? Bueno, hay que reforzar las políticas de prevención, tanto de la delincuencia común como de crimen organizado, y en ese sentido hace falta, sobre todo en el combate al crimen organizado, reforzar y crear más y mejores capacidades institucionales. Esto no necesariamente es armamento, sino pues este recurso humano capacitado y otro tipo de equipos que permitan un seguimiento y un mejor tratamiento de esas operaciones. Hace falta también trabajar más con una perspectiva regional y eso significa acercar las coordinaciones con el resto de los países de la región, sobre todo tratándose de delitos transnacionales y sobre todo el tema de la prevención, sobre todo si se quiere sostener ese lema del cual se enorgullece el gobierno al decir que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. O sea, solo una prevención fuerte y sólida puede sostener ese lema. Muchas gracias Elvira y Toballejo por estar hoy con nosotros en el programa.